Victor Jaja, eres duro contra el muro Así hizo contra el piso Jajaja, movimiento, movimiento, perra Es lo atrocado Ahí hay un lugar, güey Pa, allá voy No, pero no te gusta el Rey de la Colina, ¿sí? Ah no mames, acabas de empezar wey A la verga, miren por el puto Incoming Smoke Let's go Enemies spotted Waaal Ooooooy como mierda Pinche Messi cagon wey Jaja se unió el Crimson Este wey, quien invitó Cierto está en la party, no? Ah, culero Ay No, seras bien pinche No, luego llega el Crow wey Jaja Ah ya llego toda la banda No, suelta al Ferry Space para Cerrar con broche de oro wey Jaja Típico llega con tu puta novia delantera Jaja que cabrón Enfigura el Víctor con la retro Jaja Oh no mames que se echó el triple Asi que mas pendejo Ah culero Ah si estas hasta allá No mames Ay me vas a bailar? No mames Ah porque tu lo pediste El bullying biraz mas porqué tu quisiste El bullying Ah porque tú quisiste el bullying Cienga estos pendejos nos pueden poner con su puta boomer Pero como mierda me dio con el franco A ver cuantos somos Somos 2, 4 Esto conmigo, 6 7, 8 con el S Acá van a dejarme en la privada Bueno, para que esté pareja Se va a hacer el host wey Oh, entonces tú no te una Oh, pinche supe No mames, que no se murió Oh, verga, ¿dónde está el otro vato? No, se regaló Culeros, no se mueren Super culeros Que te vas de ahí ¡Planasherila! ¡Hame! Mames pendejos ¡Ay, está bien, no te p***as, no te p***as! ¡Ay, enserio me mató, güey! ¡Qué hija de puta, madre! ¡Ah, pinche crimson! ¡Ah, pinche crimson! Aparece a mí cuando... Estaba a conocer al rey Y metía sus partidas ¡Ah, culero! ¿A poco no? ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Te conoces al marcaril? ¡Ah! ¡Ah! ¡No mames! ¡Ah! ¡Que me mató! ¡Esas sí son p***jadas! ¡Tan p***jadas como cuando Victor... ¡Se me mata! ¡Ah! ¡Bueno mames! ¡Que me mata! ¡Eres! ¡Que me mata! ¡C**, eso se ha pedido! ¡Auuugh! ¡Viste de ahí! ¡Pinche cantos! Ah, le dejaron el boomer, que pendejo, fíjense, ah, tu si lo viste, actores vergas, güey. That was fun, no, I really liked that, I liked it, you too. Oh, retro, retro. Merete pendejo. El güey ni con p... Ah. 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 Ah, tuve que llegar la novia por las nalgas. No, llegas con tu p... Ay, chocado. Mames. Ya, du la vida, cabrón. Ah, que lo corren, güey. Cerco, güey. Ah, culero. No se porque te impugnó la tanda. Ah, jame. Ah, jame. Ah, jame. Ese güey. Ha de estar como el bunker. Tu puta jame. Ya lo estoy escuchando. Ah. Ay, no mames. Se di toda la cara, güey. Verga, ese cabrón como me pinche mata tan rápido. Jeje. Glitchados, güey. Oh, no mames. Se la hizo chingona con el arco. Todavía no supera la que yo hice en el clan match. No, no mames. Sagué el boomer, papá. Pásale, culero. Ah, ya no me caes. Ah, necesito cabrón. Ah, mames. Y luego dejan al crow, güey. No. Te lo querías. No, 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 no. No, 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 no. Me llaman. Qu the hell not thing. Lo que rica. the failure is not an option. No, wey Al menos el bot se la rifo, wey Camara, llévate el boomer, wey Oh, déjalo ahí No, mames, apenas está llegando, wey No, mames, esto no tengo lag Tengo mi conexión gringa, wey Lo que sí es que tenía que no jugaba a Gears He dejado el Gears por la paz Más, ¿qué es el Gears, wey? ¿Qué se come? Ah, tu puta novia como siempre, cabrón Tu puta novia Ah, como echar un triple, wey Terminé, culero Ah, pinche cartos, wey Estaba Ah, me caga que también no acabe Jugador más hotoso Ajotonado Ah, déle, wey Esa es tuya, wey Y la de ajotonado Esa mames privada Esa es mejor wey esa cosa Esa es la medalla de murió porra Esa es la medalla de niño rata, wey Esa va para fe La carita, la carita de sol Sí, con unos dientes de ratón, wey A ver, a ver, a ver No mames, ah, tengo que ir a ese No jaja Estaba ¡Suscríbete al canal! 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 empiezan las ratas oh que lero wey, ya no estaba ahí oh que gracios dos nemesis wey, a dos cabrones oh ya llevo varios no mames, porque no traje la lab no mames, soy el único, ya llevo al primer lugar puta madre ah, quien vergas tiene el franco, ah ya vi quien vergas a huevo puto madre, con tu puto cachazo wey, no mas puede ser asi puta madre, ya me vieron que es lo peor ay wey, tuvo que llegar tu, tu amiga ah wey, me lo pintaron estaban a ver hijos de su puta madre como no me dejas de hacer un blind cabrón wey, llévele por atrás no mames no, te la robo wey no mames 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 vaya pon opp, que chingo quen se lo chingo wey no mames van a revivirame pinche Leon mira ooooooh eh ya vi por qué no hijo de tu puta mames tiene matchito, da y me baila es como el víctor cuando me lo mató el rey pinche rata por ahí deja de usar a pib mames puso sus activas a morir we se dice en la activera we no la verga no dejan hacer blinds a gusto culeros aquí no capturan si mi pendeja para acabar la primera amiga viene retro chiche cachero tres cachazos no no es que no andaron a todos o después me dieron un culero no we puta madre no lo hicimos ni cosquillas Le vamos a hacer bullying a Leonidas Pero esto es mi amiga Si wey, hace bullying por puto Salió la jugadita Porque ya le estoy dejando un chingo suspender Si van a conocer a estos de la chinga Si van a conocer a estos de la chinga ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡No mames wey! ¡Hijo de su puta madre! ¿Se oyen culero? Tienes piel morena, marano de locura y... ¡No wey! Y luego se quita el nene. A ver cuánto... 47... ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡No wey! A veces me sosprende la gente. Yeah, I'll take that. ¡No mames! ¡No mames! ¡Llegan culera! ¡Cirioso! ¡Que ser! ¡Gear! ¡No han reunido! ¡Que chingado! ¡Hombre no se murió! ¡Hombre no se murió! ¡Hombre no se murió! ¡No me tiré! ¡Mas traje! ¡No me tiré! ¡Es dos lugares wey! Padre, rápido, relleno. Ya ves, ya me vio. Bueno, ya se conecto. Ah, hija de puta madre. No me gusta lo mejor. Gracias a ti, la humanidad vive todavía. Otra vez. No, eso no se hace. Hay dos lugares, ofertas, propagandas. Un saludo. Un saludo. Ha, ha.